Existe preocupación en los vecinos de Barrio El Llano y buena parte de San Andrés. El aumento de personas en condición de calle en las cercanías de estos sectores en San Isidro del General los tiene alarmados. Ellos denuncian que en las últimas semanas aumentaron los delitos en la zona. Con una problemática que se está dando sobre las márgenes del río, del río San Isidro, que hay mucho indigente y gente que vive ahí en esa margen del río e incluso entonces los está dando problemas a los pobladores de este barrio, Barrio San Andrés, hasta gravilias arriba, que asaltan a la gente, más que todo asaltos. Se nos ha metido esta gente aquí, los indigentes y los muchachos drogadictos acá en el barrio y por esta planicia que es muy apropiada, es muy apropiada para ellos. Entonces se nos han metido ahí, han hecho una especie de búnker, unas ranchas ahí y ahora ya se han empezado a hacer ya problemas como por ejemplo asaltos. Nosotros desde hace ya bastante tiempo hemos venido notando o dándonos cuenta de que aquí en todo lo que es la margen del río está viviendo mucha gente indigente o los llamados indigentes. Entonces se vienen a vivir a la orilla del río. El problema es que si fuera que solamente se venían a vivir ahí, pero es que ellos vienen y para poder solventar sus gastos de drogas, de comida o lo que sea, están asaltando mucho a la gente. El barrio del Llano lastimosamente se ha convertido, pensamos nosotros los vecinos que por la suciedad del potrero y la orilla del río. Hay gran cantidad de búnkers ahí construidos donde habita gente y por ejemplo hace dos días yo vivo aquí en esta casita pegando con el salón multibusos, a mí me abrieron el carro y me robaron algunas cosas y al día siguiente asaltaron a un muchacho, al hijo de Rogelio. Los asaltos vinieron en aumento y otros delitos según relatan los vecinos. A mi hijo Erick Fernández hace que hace como cinco días venía del gimnasio que está ahí enfrente de Fersol y a las ocho y media venía caminando y le salió un muchacho ahí con puñal en mano y lo asaltaron, le robaron la portacédula y el celular. Sí, y dice que entró con una negociación con el asaltante que se llevara la plata pero que no le llevara el celular ni le llevara la portacédula, al final de cuentas pasaban los carros, es lo que le llama la atención a él y que los vehículos pasaron como cuatro carros y se acaban viendo el puñal y toda la cuestión del asaltante y no le hacían ni llamaban a las autoridades. Entonces lo que es la gente, las personas que caminan sobre las calles que están cerca de esas márgenes del río, de la mayoría de gente tienen algún caso de asalto, de robo, de amenaza o de lo que sea y sin importar la hora en la que sea, cinco de la mañana, la noche, en el día, toda hora, siempre están asaltando. Entonces ya hay mucha inseguridad en la población, mucha inseguridad en la gente que transita, los vecinos ya tienen que estar encerrando la casa de una forma increíble, los hijos que tienen adultos mayores tienen que estar resguardando a los adultos mayores con alarmas, con cámaras, con un montón de cosas para poder sentir un poquito de seguridad de sus familiares que están en la casa porque ellos, esta población se han dedicado a meterse, a robar a los vecinos. Yo que vivo aquí me doy cuenta de la gran cantidad de vehículos que vienen a recoger cosas robadas, entonces el llamado de nosotros es, la solicitud de nosotros es que a la municipalidad, a quien le corresponda, limpiar ese potrero o al dueño o quien sea, y este, pues consecuente el río, paralelo al río, que todo eso, como todos lo sabemos, está lleno de búnkers, un montón, entonces la delincuencia en este barrio se ha incrementado muchísimo. Este jueves 4 de mayo realizaron una reunión con representantes de autoridades para exponer el caso. Nosotros sabemos que la gente que está ahí son vigentes y alguna otra gente, pero tenemos que también darle una solución porque los vecinos de ahí también tenemos derecho de vivir en paz y tranquilidad aquí en este barrio, que este barrio ha sido un barrio muy tranquilo, pero ahorita, por lo menos este sector de Fersol, de lo que es Gravilias, y arriba en el Puente Rojo, se los está dando esa problemática. En la reunión estuvieron presentes representantes del OIJ Inmigración.